Uy, ay Quien arranca auge Se cala, cabe auge Arranca se cala Cabe, auge Uo, uo, uo Uo, 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 uo Se cala En 3, 2, 1 Como te va auge No es el auge de este juego Pero te voy a ganar en serio Pero de luego También que seas de técnicamente Pero te gritan entes que hay pacientes Suben todo tu ego Que te voy a decir Pero sabes que ahora puedo hacerlo Y conectar con mis versos Progreso No lo podría entender Porque para mí no voy a depender de ese suceso Me enteré que eras un dios Que presumía en el cielo Manejar todo Indicabas AGS Ahora hago que mi infierno va a girarse Más de dos veces Pero por decir eso Cabe, no me caben dudas Trasca algunas para que conecten en tu seso De pensar que la cultura se baila a la altura Sin criticar de los nuevos todo su progreso Cambio Acá venimos a enseñar que se rapea No se canta Negro picante Esta mierda la que te encanta Porque te preguntás cómo le va Fijate vos que ya tenés la voz en tu garganta Lo que más verdadero Compañero Vos no me podés decir que soy sincero Siendo que yo soy el más rapero El más noventero El que creo La escuela camañero Oh Lo que te sale del 90 Es lo que te entra en tu mente Y vuelve Como este que trasciende Lo que cuentan A ver si la respuesta Ahora se entiende Usted se vende A mí no me representa Esos que están atrás en una tienda Vendiendo cosas que a mí me inventan Y yo Todo Cambio No me importa Él no sabe le encanta Solo tiro elima y el bobo ya no le aguanta Y le nota Me pregunten cómo me va Tengo la seguridad El que sabe por dónde anda La maldita Sabe cómo lo hago Noto Que querés que diga Ah que ese es un bachoto No voy a decir esa mierda Pa' ganar voto Pero si lo diga o no Vos te vas con el culo roto Ay La perito me comporto La batalla no me se va para nada Claro Ustedes vean Mi tema descargada Que No puede clavar No es improvisada Si lo clava M3 me trabé Pero voy de nuevo Si sabés que es en el juego Yo no me mando cargada Mira la tema que tenés descargada Contráteme pa' eso Que en un show es un show y bada ¡Mierda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fue la última de octavos De final ¿De qué tenés listo? Deliculero No, 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 no ¡Aplausos! En la cuenta de Tres Dos Uno Vas a auge Vas a auge Aplausos para la cigana Aplausos para todos los competidores de octavos guacho Aplausos Bueno, a los competidores le invitamos a que se queden a ver Aunque hayan perdido Tres Tres Gracias.